¿Cómo se ha preparado el grupo durante este par de días que han pasado tras el partido de ida? Hola, un saludo muy especial a todos. El grupo ha estado trabajando fuerte, tenemos los pies en la tierra y sabemos que el domingo es un partido más, el cual tenemos que salir a darlo todo. ¿Precisamente sobre esos días de preparación han sido suficientes para recuperar después de un partido bastante exigente como el de Bogotá? Sí, creo que desde la parte médica y física estamos bien y los profes han hecho lo posible para tenernos al 100%. ¿Cuáles son las selecciones dentro del grupo, de este partido, qué se comenta entre sus compañeras? Pies en la tierra, pies en la tierra porque aún falta un partido y nada, tenemos que salir a darlo todo. ¿Qué esperan de este domingo en el estadio, terminar con gente, ya un par de tribunas se han agotado? ¿Cuáles son las sensaciones o la expectativa previa? Esperamos que la gente nos acompañe, que nos vayan a apoyar y sé que con la ayuda de Dios vamos a ganar el título y celebrar con nuestra gente. ¿Un mensaje adicional para la gente, para que estén animados a ir al partido? Hinchas del Deportivo Cali, los invito este domingo a vivir la fiesta del fútbol femenino, la gran final y vamos con todas.